Saludos, buenas tardes, bienvenido a la net de la tecnología. Hoy también vamos a tratar el tema, ya muy recurrente, la verdad que es apasionante, el mundo de la comunicación satelital. Pero hoy desde un punto de vista, digamos, de manera fácil, que concilia el espíritu aventurero de viajar con la comunicación al aire libre, en portable, con la comunicación de satélites, en este caso Leo, de baja órbita en lineales. Y para ello tenemos uno de los, yo creo que las referencias de los mejores expedicionarios satelitales en portable que tenemos en España. Y ese A4 November Foxtrot, el Filip nos va a hablar un poco de esa experiencia, consejos, cómo ha obtenido cantidad de éxitos. La verdad que es realmente increíble. Ese empoderamiento que la verdad que nos va a infundir a la hora de contactar, ¿no? Sobre todo esos QSOs trasoceánicos que siempre son tan deseados, ¿no? Y codiciados por todos nosotros. Bienvenido, buenas tardes, Filip. Gracias, creo que te encuentras en Madrid, en los madriles, si no me equivoco. Efectivamente, muy buenas tardes, José. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bueno, háblanos un poquito cómo empezó todo esto de iniciarte en el mundo de la radio. Yo creo que tienes mucha experiencia en el tema de 11 metros, ¿no? Creo que iniciaste ahí. ¿Cómo de ahí pasaste al mundo de radioaficionado y al mundo de los satélites? Háblanos de esos comienzos, ¿no? Hace ya creo que mucho tiempo, si no me equivoco. Sí, bueno, ante todo quería agradecerte, José, a EcoAlfa8, a EcoEco, por invitarme. Y la organización también por poner los medios para poder compartir esta confianza y, sobre todo, pues, compartir experiencias, éxitos y algunos fracasos también. Bueno, entonces, para hablar de, yo tengo una trayectoria bastante clásica, yo pasé por la, lo que llamaré la antesala de la radioafición, que es la banda de 11 metros. Y desde ahí, pues, descubrí el Dx, ¿no? Que es realmente lo que me apasionaba, lo que me sigue apasionando, ¿no? Entonces, desde ahí, me quedé ahí dos, tres años y luego, pues, como sabéis, pues, es una banda bastante dependiente de los ciclos solares. Entonces, bueno, cada año es un poco largo para mí y quería, lógicamente, pasar a la banda, por ejemplo, de 20 metros, que es, para el Dx, una de las mejores, ¿no? Entonces, en los años 80 y finales de los 80, 88, o sea, me acuerdo bien, pues, yo preparé el examen, ¿no? En Francia, en esa época, bueno, con los tres módulos que teníamos, ¿no? Que era la aglamentación técnica y telegrafía para poder acceder a la AHF, ¿no? Entonces, bueno, ya me preparé tranquilamente al examen y luego, pues, ya lo pasé. Y me dieron el indicativo Foxtrot 5 Oscar Charlie Echo. Desde ahí, pues, ya hice, pues, muchos contactos, sobre todo en 20 metros. Y luego, por motivos de estudios, ya me trasladé a Escocia. Y luego a España, a Bilbao, concretamente. Y, pues, no pude seguir con la radio, ¿no? Los años 93, 94, estuve en España, siguiendo ahí, pues, esta vez por motivos laborables, me quedé ahí. Y, pues, pedí un indicativo. Me dieron el EcoAlfa 4 Noviembre Foxtrot. Pero, bueno, tampoco tenía mucho tiempo. Y tampoco la instalación para poder hacer de X. Entonces, bueno, otra vez una pausa hasta el año 2017. Que esto es más o menos la trayectoria, ¿no? En Francia, luego España. Y luego, bueno, en los años 2019, yo pasé el examen de radioeficionado de Estados Unidos para tener el indicativo y tener, pues, la otra validación que ya veremos después puede ser útil. Sobre todo si uno piensa organizar, pues, de expediciones a nivel internacional, ¿no? Para el tema de las convalidaciones. Entonces, volviendo al tema, 2017, traigo la oportunidad de visitar una, solamente la mejor o la segunda mejor del mundo, feria de radioeficionados, que es la Hamvention, en Dayton, en Ohio, en los Estados Unidos, que muchos conocerán, ¿no? Y ahí, pues, descubro ahí en el stand de AMSAT, Norteamérica, una demo. Estaban haciendo una demostración ahí con esas antenas, que son las antenas AROS. Entonces, ahí, pues, están ahí con una instalación bastante bien. Y, pues, veía que con pocos medios, pues, se podía realizar DX, lo que buscaba, ¿no? Entonces, porque al final yo buscaba una solución práctica que me permitía hacer DX, pero por restricciones que tenía en mi edificio, pues, no podía tener una estación fija, ¿no? Entonces, buscaba algo bastante flexible, fácil de montar y desmontar, y, bueno, dentro de un presupuesto razonable también, ¿no? Entonces, esto de los satélites, pues, respondían para mí a las cuatro cosas que buscaba, ¿no? Poder hacer DX, portabilidad, no depender de la propagación, en el sentido de que se nos permite organizarnos tanto desde el punto de vista familiar como desde el punto de vista laboral, la jornada, en función de los pases, porque ya sabemos exactamente cuándo empieza y cuándo termina. Entonces, una de las cosas buenas de los satélites permite, pues, organizarse, ¿no? Y luego, una inversión, pues, razonable. Eso lo veremos, que es un aspecto que he querido tratar, que en pocas conferencias o pocas presentaciones se aborda, pero yo abordaré de forma clara y precisa cuánto cuesta. Que son las cosas que muchos de vosotros, pues, sobre todo los que están en una fase de reflexión, se dicen, esto es para mí, no es para mí, yo tengo la economía, no tengo la economía. Eso lo trataremos dentro de la charla que tenemos hoy. Muy bien. La verdad es que en muchos casos los radioaficionados han optado por el tema de portable. En algún caso, porque te permite conciliarlo con la naturaleza, con viajar, con buscar enclaves o determinadas coordenadas que son interesantes, ¿no? O locator, como llamamos nosotros los radioaficionados. Pero yo me imagino que también, como tú has dicho, es algo importante. Que se hace, en muchos casos, la dificultad de desplegar una antena, un cuadro de antenas, o una antena de alguna manera aparatosa, ¿no? En un edificio, en una gran ciudad. Eso hace que los radioaficionados se restrinjan, ¿no? A la hora de poder tener una antena de esas condiciones. ¿Cómo haces, digamos, la fase de preparación? Porque yo sé que, bueno, en lo que he hablado contigo en la previa, que es muy concienzudo, muy determinado, con muchos detalles. ¿Cómo preparas? Me imagino que tendrás que localizar un punto, ¿no? Que te interese una zona que sea fácilmente accesible. Y después, o un país, primer lugar, y después una zona. Pero háblanos un poquito cómo llevas a cabo todo lo que es la preparación de una expedición satelital importable. Permíteme, José, abrir una paréntesis, porque yo me imagino que hay muchos que a estas alturas se dicen, se deben preguntar un poco, pero ¿cómo puedo empezar? ¿Dónde están las mejores documentaciones, las webs, etcétera? Entonces, si me permites, yo hablo de mi experiencia. Cuando estuve justamente visitando esta feria, pues aproveché para comprar este maravilloso libro que se llama Getting Started with Amateur Satellites. Desde el año 2017, hay uno lógicamente más reciente. Es un libro donde se aprenden muchísimas cosas. Es una mina de información, hay cosas prácticas, realmente prácticas, hay respuestas, hay muchas preguntas o dudas que cada uno puede tener. Y realmente vale la pena. Es una inversión, yo creo que son 15 dólares americanos, la inversión digital, y yo creo que es la mejor inversión que podéis hacer para empezar. Y luego, rápidamente, pero solamente para anticipar, digamos, posibles preguntas. Las mejores webs que yo he podido ver, y me he visto varias, pero he intentado hacer una selección más práctica, porque en esta charla vamos a mantener, diríamos, el aspecto práctico como prioritario. Toda la parte de teoría la podéis encontrar perfectamente en otras presentaciones o en libros, pero justamente como tenemos solamente, pues yo creo, una hora o apenas, vamos a centrar, diríamos, la reunión en aspectos prácticos solamente. Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, AMSAT-EA, pues tienen una sección justamente para operar, cómo operar, bastante bien hecha. Tenéis también AMSAT-Norteamérica, que dedica, pues, varias secciones sobre, sobre cómo debutar, cómo empezar en satélites. Luego tenéis AMSAT-UK. Y también os invito a mirar los videos de Kilo X-Ray 9 X-Ray, o sea, Kilo X-Ray 9 X-Ray de Sean, que ha hecho cuatro o cinco videos que para mí son realmente muy útiles, son muy prácticos, típicos de la comunicación norteamericana y donde vais a encontrar muchísimas informaciones, sobre todo detalles prácticas, cómo operar de forma concreta, con la antena en la mano y ahí yo creo que para empezar estas cuatro referencias os puede ayudar bastante. Para volver a la pregunta, yo cuando empiezo a estudiar un proyecto de expedición en satélite, portable, pues yo tengo que considerar cuatro parámetros para validar el proyecto. El primero, debe haber una demanda, cuando digo una demanda, es decir, que el país debe tener interés para una parte importante de la comunidad de radiofisionales de satélites, no es la primera cosa, o el grid, o las otras cosas, pero sobre todo, el XS primero, y el grid, si se piensa hacer una activación a nivel nacional, por ejemplo. El segundo aspecto que debo considerar es la viabilidad legal. ¿Qué se entiende por viabilidad legal? Es uno, si en el país objetivo se puede emitir en UHF y VHF, la primera cosa que se debe considerar, porque hay algunos que no lo permiten, permiten solamente un modo, en UHF. Segunda cosa a considerar es si se puede convalidar una licencia CEPT, la licencia de los países europeos, con los organismos administrativos del país objetivo, si o no, o si se puede convalidar la licencia americana FSS. Por eso le comentaba antes, al principio, el interés de tener las dos opciones por si acaso solamente permiten una de las dos. Pasa a veces. Luego, hay otras cosas a considerar es si se necesita un visado, si hay vacunas, una serie de cosas que, bueno, hay que considerar porque al final marca los tiempos, o sea, los plazos, marca los plazos más bien. Es decir, por ejemplo, que en algunos países se tarda seis meses en tener un indicativo local. Entonces, hay que organizar el proyecto con por lo menos estos seis meses. Es decir, que la convalidación de la licencia marca los plazos como, por ejemplo, las vacunas. Hay unas vacunas que se hacen con tres inyecciones a tres meses a la vista. Pero todas esas cosas, pues hay que considerarlas, ver si uno, pues, las aceptamos y seguir con el punto número tres, que es el acceso. Es decir, si el peso objetivo se puede llegar de una forma sencilla con vuelos de líneas comerciales o no, o si hay que considerar otro modo de transporte, bueno, ver un poco la complejidad del acceso al peso objetivo. Y, en segundo lugar, cuando se define un spot, una ubicación dentro del peso objetivo, ver si se puede acceder de una forma fácil con un coche o algo que, bueno, no sea una expedición ahí de tres o cuatro horas con 25 kilos de material encima, ¿no? Y, por último, que es una cosa que hay que considerar, me imagino, para validar el proyecto, es el coste, es decir, cuánto, qué presupuesto se debe considerar para realizar este proyecto de expedición, ¿no? Es una cosa que hay que, bueno, hay que calcular porque a veces es caro los traslados, los vuelos, los traslados, las comidas, los hoteles, todo esto, pues, conlleva, pues, una inversión importante que, bueno, se tiene que medir para validar finalmente el proyecto. Yo hago mis, o preparo mis de expedición de esta forma. Muy bien. Háblanos un poquito del acceso al tránsito, por ejemplo, del material. En este caso, yo me imagino que lo más engorroso es la antena, ¿no? Bueno, la verdad que me diste algunas pistas y yo creo que tú has dado en la clave. Ese es el planteamiento que ha sido plástico de cómo salvar todos los inconvenientes para la hora de ir a un país o a una ubicación donde, donde en casi todos los casos o la mayoría utilizas medios, digamos, aéreos, ¿no? Hoy en día sabemos que hay muchas medidas de seguridad, ¿no? Los radioaficionados somos considerados no personal de alto riesgo, ¿no? Pero de alguna manera somos, sobre todo cuando llevamos este tipo de atrezo, pues somos un poquito mirados con cierta inquietud, ¿no? O desconfianza. Háblanos un poquito a ese respecto de cómo organizas el material, sobre todo la antena. Me imagino que el equipo al ser son equipos digamos QRP, ¿no? Los que utilizas, ya nos hablarás de eso. No son tampoco muy difíciles de portar, ¿no? Aunque me imagino que has tenido muchas anécdotas y alguna inconveniente, ¿no? Pero háblanos un poquito de eso al respecto de cómo te organizas para portarlo digamos en la maleta. Pues vamos a, si queréis, vamos a repasar todo lo que llevo en una expedición pasando por antenas, emisoras, baterías, microcasco, las aplicaciones que utilizo para seguir los satélites y luego los accesorios. Efectivamente, si hablamos de un medio de transporte que es el medio de transporte aéreo, que es el más, es el que más conlleva restricciones, hay que no olvidar cosas porque se puede crear un grave problema si, por ejemplo, no se puede pasar la antena o lo que sea. Entonces, vamos a revisar esto a través de este capítulo que se llama Equipos y Antenas y vamos a ver, por ejemplo, empezando por las antenas, vamos a ver, yo utilizo un modelo comercial, es un modelo de la marca Arrow, norteamericana, que el fabricante se encuentra en el estado de Wyoming, es el modelo Alaska, entonces, es un modelo que tiene la ventaja de tener el boom en tres secciones. Digo ventaja porque cuando se viaja en avión hay que pensar en las dimensiones, al final, dimensiones, pesos, son los dos criterios a considerar para organizarse, organizar el material, seleccionar el material porque al final es la maleta que manda. Aquí tenéis un ejemplo, es una maleta para facturar, entonces, en este caso, pues, hay que considerar la diagonal para ver realmente si cabe o no la antena que se pretende llevar en esta expedición. Si vais sin facturar, pues, os digo directamente que en Alaska no cabe, tenéis que ir con la otra, el modelo estándar, o sea, más corto de la misma marca, pero cuidado con esto porque a veces tenemos sorpresas, nos enteramos que no cabe cuando pensábamos que cabía mejor comprobarlo antes, ¿no? Como truco o recomendación que os puedo transmitir, yo cuando viajo y cuando facturo mi antena, si os fijáis en la imagen de la derecha, la antena tiene una forma de flecha, no muy pronunciada, pero tiene una forma de flecha que a veces puede ser un problema, un problema porque me imagino que algunos sabéis cómo manejan las maletas en los aeropuertos, hay que prever justamente pues choques fuertes y esto puede llegar a perforar la maleta en un choque, a veces yo he visto maletas tiradas desde el vuelo hasta el suelo, en caída libre a 3 o 4 metros, os podéis imaginar un poco la fuerza y esto puede perforar. Entonces lo que hago, yo cojo paletas de tenis, las abro y meto ahí los extremos del boom para justamente evitar o por lo menos limitar el riesgo de problemas con mi maleta. hay otra opción si no queréis facturar es llevar la antena dentro de este estuche que es un estuche que encontraréis ahí en las tiendas para arquitectos aparejadores normalmente se utilizan para llevar los planos ¿no? Cabe perfectamente, está bastante bien, la podéis llevar en cabina pero he puesto unos puntos de interrogación porque eso va a depender de los controles. Yo la utilicé la última vez para la isla del hierro porque tenía una conexión de una hora entonces preferir pues no facturar llevarle todo a mano en cabina bueno con el riesgo de que me digan que no se puede pasar ¿no? por justamente el diseño del boom que os comentaba antes ¿no? No no hubo ningún problema pero repito depende de los controles como algunos sabéis los aeropuertos en materia de seguridad son totalmente independientes es decir que Madrid puede aceptar y a la vuelta pues no sé Ginebra o Milán o es que sea Roma puede denegar la entrada en cabina de esta entonces cuidado con esto no me quiero comprometer pero bueno me funcionó la última vez hace un mes ahí con un vuelo desde Madrid hasta justamente Tenerife Norte y luego hasta el hierro si hablamos de emisoras yo os voy a contar exactamente como que utilizo puede haber otras alternativas pero para no cargar demasiado la charla pues he preferido hablar solamente de lo que conozco y lo que utilizo y luego cada uno hará sus comparativas entonces yo utilizo un Jaizu FT818ND como emisora en TX y luego en recepción utilizo un Jaizu también FT817ND son dos aparatos que ya llevan muchísimos años en el mercado que están más que comprobados y que funciona bastante bien por lo menos a mí me han ido bastante bien y los los recomiendo potencia 5 o 6 watts no pesan mucho son pequeños luego tienen la posibilidad de poder utilizarse en HF si alguien quiere también pues operar en HF pues lo podrá gracias a estos a estos aparatos yo los meto en una bolsa de fotógrafos y luego tengo un arne aquí y luego tengo un cinturón para diríamos repartir el peso porque no hay que olvidar que operamos siempre de pie y bueno a veces pesa un poco ¿cuánto es el peso de la antena? es fácil arrastrarla con la mano y para dirigirla es fácil o el manejo es complicado el peso exacto no lo tengo es decir que ya lo podré comprobar nos podré proporcionar la información después pero el peso exacto no lo sé vamos a ver fácil yo diría que sí yo diría que sí es cuestión de acostumbrarse la mano ya poco a poco ya se está acostumbrada sobre todo la mano el interior de la mano yo tuve tuve un pequeño problema ahí que me dolía al principio me dolía un poco a nivel de un dedo pero ya luego la mano se acostumbra y ya se puede manejar perfectamente esta antena de todas formas existen un modelo más pequeño esto es la más grande de la marca Aron entonces si es un problema para alguien pues siempre puedo optar por el modelo más reducido ahí es la Alaskan la que llaman Alaskan si es el modelo Alaskan bueno tiene la ventaja de tener un poco más de ganancia pero es más grande es decir que no cabe en una en una maleta de cabina se tiene que llevar como lo comentaba antes mediante el estuche o facturando la maleta siempre y cuando la maleta tenga la dimensión adecuada como lo mencionaba al principio entiendo entiendo Filip que bueno en el HF por lo menos decimos que la antena son dos terceras partes del contacto yo me imagino que en satélites incluso será más es sumamente importante una buena antena y una buena direccionalidad es que es difícil ponderar cada elemento es decir es cierto no cabe duda que la antena es fundamental dentro del conjunto dentro del set up pero hay otros aspectos también a considerar efectivamente es encontrar la buena ubicación los cables la calidad de los cables también yo diría que es una suma de cosas y yo añadiría además unos detalles que hacen la diferencia pero es cierto que dentro de los elementos fundamentales yo pondría efectivamente la antena la emisora la calidad de la emisora las once días de la emisora en la recepción y vuelvo a otras cosas que ya espero tener tiempo de poder tratar con todos vosotros ¿no? vamos a ver a nivel de emisora recomiendo sobre todo pues mira dentro de canarias como bien sabéis ¿no? hay muchísima arena partículas gordas que circulan ahí con el viento y muchas veces pues llegan a meterse sobre todo en los conectores ¿no? entonces yo recomiendo de tapar siempre vuestros conectores mediante estos tapones de plástico que se puede comprar las emisoras y todos los conectores de los cables porque he visto que el problema de las interferencias sobre todo a los que operan en RS44 a veces se deben a la sociedad la sociedad es decir que si hay un un tips que os puedo dar es limpiar de forma regular los que operan los que operan en portables de forma regular todos los conectores mediante un 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 lapice o un bastoncillo ahí de como se llama el gordón con un poco de agua y un poco de alcohol de muy baja concentración eso sí y con muchísimo cuidado ya veréis un poco el albordón como sale y ya entenderéis que la sociedad la suciedad se mete de forma que no imaginamos y esto afecta muchísimo es decir que limpiar totalmente la antena todos los elementos de la antena limpiar todos los conectores en interior de los conectores y veréis como las interferencias sobre todo las armónicas las famosas aterras armónicas baja bastante yo he conseguido resultados muy importantes mejoras muy importantes solamente por limpiar la antena y los conectores vamos a ver ahora el tema de la batería que es un tema fundamental también cuando operamos en portable necesitamos autonomía y sobre todo para un tiempo dependiendo un poco de las condiciones pero bueno para un tiempo largo entonces yo he optado por una batería independiente de la batería que venía en serie porque me permitía durar más quedarme más tiempo en el lugar sin tener problemas de suministro y luego pues garantizar la potencia máxima de mi Yeisoo 818 es una elección pero bueno no digo que sea imprescindible pero es recomendable a nivel de batería si seguimos hablando de batería Yeisoo ofrece esta batería a la izquierda de 9,6 voltios 1900 en pari ahora tenéis la posibilidad de optar por la de Whitcomb que os da más tiempo y bueno es otra es otra opción luego la ventaja de tener una independiente es que si tenéis cualquier problema con la batería con la batería independiente siempre tenéis el plan B de estas baterías que están dentro del propio aparato es decir que ya es un tema también que quería abordar con vosotros es que hacemos en caso de avería es decir estudiar siempre un plan B con todos los elementos el tema de la emisora poca solución tiene bueno el último es operar en simplex pero no es fácil tema de batería tenéis una independiente y tenéis plan B que son las que están incorporadas dentro del aparato que puede ser una solución y para los que viajan en avión yo he puesto esta a la derecha recomiendo llevarse siempre esta bolsa porque pueden exigir que las baterías estén dentro de esta bolsa y ni fuga entonces eso se compra ahí no cuesta mucho pero una pequeña recomendación porque os pueden negar las baterías por no tener este conozco un caso Filip que les denegaron el acceso por ese motivo de efectivamente las baterías hoy en día en el tráfico aéreo inclusive en la expedición de paquetería también es uno de los problemas más grandes que tenemos sobre todo cuando mandamos equipos electrónicos o portamos equipos electrónicos como es el caso también para los que piensan hacer algo cogiendo el avión no está mal llevarse la reglamentación por ejemplo Iberia Iberia tiene una sección donde marca perfectamente lo que autorizan y lo que no autorizan en en cabina de estas zonas no se puede facturar o sea que tiene que ser en cabina entonces siempre tienen una copia de esto porque a veces el guardia que está ahí pues no está al tanto de la reglamentación uno la conoce con todos los detalles entonces siempre llevársela además de la licencia lógicamente de radiooficionado porque nos puede salvar de un problema gordo vamos a ver ahora el tema de micro casco otro elemento crítico y fundamental para poder realizar una operación exitosa es yo me llevo un micro o sea un casco que lleva el micro que es de la marca Hale en Estados Unidos también que es el BM10 BM10 es ligero es pequeño se puede llevar fácilmente en con bueno en cabina por supuesto y lo único es que hay que tener muchísimo cuidado sobre todo con el brazo los voy a marcar ahí no sé si lo veis pero ahí este cuando cuando hacéis el movimiento la rotación hay que tener muchísimo cuidado porque se puede romper esta pieza por cierto la tienen de recambio entonces debe pasar a medio plan B si pasa algo llevarse siempre el micrófono este y uno un par de auriculares de teléfono celular o sea móvil cualquiera por si acaso si aquí tenéis un problema siempre tenéis la posibilidad de acudir al micrófono de serie del aparato y para escuchar pues unos auriculares de teléfono normal ahora vamos a ver el tema del tracking es decir cómo seguimos los satélites qué aplicaciones utilizamos y sobre todo dónde colocamos el instrumento para seguir el satélite yo utilizo mi teléfono Android y utilizo pues este brazalete aquí que tenéis lo pongo ahí eso me permite ver en cada momento dónde está me permite ver bueno la orientación dónde tengo que orientar mi antena y bueno ya tengo todas las informaciones que necesito realmente la aplicación que yo utilizo es ISS Detector bueno hay otras si algunos tienen interés en otras os puedo facilitar también unos links sobre todo los que no utilizan Android pero esta aplicación por lo menos me da la lista de todos los satélites con el horario es decir cuando empieza cuando termina la elevación máxima entonces puedo organizar mi día en función de bueno de lo que me interesa por ejemplo si el RS44 me interesa pues ya yo sé que es 10,15 10,35 tengo que estar ahí preparado si abrimos RS44 pues ya me da directamente la orientación donde me tengo que colocar y ver si la ubicación es la correcta para justamente este pase concreto ¿no? ya lo veremos después pero utilizo también una grabadora para justamente tengo poca memoria entonces utilizo algo para grabar justamente los pases y en caso de fallo de la grabadora activo el modo grabación de mi teléfono para grabarme solo bueno obviamente no va a grabar el pase pero va a grabar diríamos todas mis comunicaciones de esta forma tengo doble grabación por si acaso me falla el otro aparato ¿no? lo que bueno Philip la verdad que yo creo que es una labor difícil ¿no? el coordinar el posicionamiento con que tú lo haces de una manera magistral la verdad que yo he escuchado algún vídeo tuyo que ha grabado y en alguno de los contactos sin ir más lejos en el último de la isla del hierro ¿no? con con los Estados Unidos en muchos estados de Estados Unidos y la verdad que que es una pericia y una francamente chapó es un es una una capacidad de de manejar el equipo el equipo simultáneamente a la elevación necesaria y a la y a cierta orientación eso me imagino que no no se puede enseñar eso es práctica dura y pura y dura ¿no? Es como todo es experiencia cuando escucho talento yo creo que no es más bien experiencia que que otra cosa es decir después de muchos pases ya puedes anticipar ya sabes más o menos donde posicionar tu antena respecto al horizonte como girar tu antena justamente para no perder ni un segundo son cosas que con la práctica pues se va se va adquiriendo ¿no? y mejorando y optimizando ¿no? yo creo que es un tema de hacer pases 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 y ya luego yo creo que queda o no y luego la coordinación con las frecuencias pues eso también es un tema yo diría que es como cambiar las velocidades de un coche y al final lo miras si es aquí en tabla segunda tú lo sabes ahí solamente solamente por haber practicado muchas veces entonces invito a todos a justamente hacer pases y mejorar cada vez más su coordinación porque al final es un tema de coordinación de gestos vamos a pasar sobre los accesorios os voy a contar lo que llevo voy a pasar no voy a contar todo sobre accesorios para no cargar demasiado la presentación y luego pues si hay algunas cosas que ofrece un interés particular para algunos pues ya contestaré pero intento por lo menos cubrir diríamos las cosas básicas que hay que tener para una activación para una de expedición y luego ya si es necesario traemos aún más en detalle yo me llevo esto cuidado con esto cuidado con esto porque esto no se puede llevar en cabina me lo había olvidado o sea lo sabía perfectamente pero bueno me lo había olvidado en la mochila y pum ya me lo detectaron y fuera esto esto sí que yo creo que puede pasar esto se para bueno si tengo una prueba dentro de los equipos ya puedo intervenir porque ya tengo distintas opciones para los que operan de noche los más valientes no olvidar esto es fundamental sobre todo cuando se va a la montaña o en el campo pues yo no voy a decir que es útil lo diga en principio ¿qué más cosas tenemos? una mochila chila no demasiado grande pero una mochila con varias 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 partes esto también cuidado con esto cuidado con esto porque me vais a decir que con el teléfono es suficiente cierto siempre cuando el teléfono funciona entonces cuidado con esto porque puede ser útil luego llevarse siempre la tabla de los satélites con sus respectivas frecuencias eso es una tabla que hace eco alfa 1 papa alfa está muy bien hecha por cierto recomiendo plastificarla porque si vais en sitios donde hay mucha lluvia mucha humedad nieve pues esta tabla se va a quedar como una servilleta si os quedáis todo el día pues vais a perder toda la información tema de los cables yo me llevo siempre un juego un doble por si acaso me falla porque es un punto crítico es donde aquí donde podéis tener problemas entonces llevarse siempre uno de recambio uno u dos incluso mis tapones no olvidar la grabadora que viene en complemento como les comentaba antes del teléfono móvil ¿qué más cosas? hay una hay una una paréntesis que quiero abrir porque a estas alturas de la presentación algunos pueden tener preguntas sobre si su economía le permite o no practicar el satélite es decir dicho de esta forma está todo muy bonito muy bien muy interesante pero ¿cuánto cuesta esto? entonces he querido dar respuesta a esto de una forma muy muy precisa intentado si me permiten la expresión dolarizar la el 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 proyecto y ver un poco si es viable yo os he dado aquí os doy un ejemplo de es un es un set up que yo utilizo en las ciudades incluso en las ciudades porque me lo puedo llevar en cualquier sitio que es un es un Kenwood full duplex no se comercializa ahora pero lo puedes encontrar en Mecao en el Zona Manu lo puedes encontrar por 100 150 euros más o menos viene con un micrófono independiente y podéis añadir únicamente unos auriculares de teléfono móvil convencional le he puesto esto en opción porque yo lo tengo ahí he hecho un cable que permite grabar los pases ¿cuánto cuesta? yo calculo que con 150 euros o 166 dólares más o menos sin la grabadora podéis tener esta estación y funciona muy bien os doy un dato para ver que esto funciona 27 países con este desde hace año año y medio una cosa así es decir que para empezar con un presupuesto limitado pues se puede empezar y hacer Vickies ¿qué tipo de antena estás usando ahí? esa antena es una Diamond yo lo he puesto ahí el Diamond es el modelo RH770 que funciona muy bien es una antena telescópica la pena que no tengamos la cámara pero la podéis encontrar perfectamente en muchas empresas una antena comercial entonces fácil de encontrar si podéis comprar la original mucho mejor para evitar sorpresas si el presupuesto es elevado todavía pues tenemos tenemos esta opción es una antena que se fabrica ahí tenéis el plano ahí veis un poco los detalles ahí necesitáis un cable un conector y un walkie tipo bao fang que son uno de los más económicos y yo calculo que por 50 euros 55 dólares ya se puede tener algo se puede hacer unos contactos lógicamente si podéis tener algo mejor que el bao fang pero bueno quería abrir esta paréntesis para que nadie se quede un poco fuera sentirse excluido porque pensando que esto es algo que necesita una inversión importante pues a ellos les quiero mandar este mensaje un mensaje de tranquilidad y sobre todo un mensaje de que es posible es posible con un presupuesto bastante bajo 50 dólares 55 dólares yo creo que será el alcance de muchos qué diferencias Felipe en lo que es en los los bueno yo le llamo repetidores en el en el cielo los satélites entre los satélites de tipo FM y los lineales me imagino a la hora de operar es diferente me imagino bueno en este caso tú tienes doble equipo y sobre todo estamos hablando de frecuencias tienen frecuencias alternativas mientras la FM no pero cómo es la operativa ya que tú has utilizado las dos las dos opciones la de FM y la de SSB qué diferencias hay me imagino a la hora también de los contactos y de no estar demasiado saturado que ese es uno de los problemas también más grandes de FM efectivamente FM tenemos una sola frecuencia que compartimos entre todos entonces lógicamente pues a veces es complicado hay varios que llaman al mismo tiempo entonces bueno no siempre es fácil pero para empezar siempre empezar por la FM porque el otro es un pelín más un pelín más complicado y además puede desanimar si se empieza por los lineares entonces FM se descubrirá un poco cómo funciona esto es decir que a veces a veces sobre todo los fines de semana hay muchísima gente entonces una única frecuencia es complicado pero bueno se puede hacer se puede hacer contactos el otro es decir SSB los lineares pues ahí lógicamente hay más frecuencias y hay más posibilidades de encontrar un hueco libre también los DX son más largo podemos ir hasta 8400 por ahí con el RS44 pero se necesita un pelín más de práctica porque hay que coordinar las frecuencias incorporar el doble o sea bueno hay una serie de parámetros a integrar y para empezar desde luego no es lo ideal FM desde luego es el modo ideal para hacer su primer contacto en vía satélite y háblanos un poquito de ese bagaje llevas ya años en esta en esta faceta de satelital portable ¿no? háblanos de tus expediciones anécdotas experiencias y bueno ¿qué balance al final has sacado de todo ello ¿no? coméntanos algo al respecto pues bueno he aprovechado justamente esta conferencia para repasar justamente donde porque no lo había hecho o sea me acordaba más o menos pero no lo había hecho nunca de poner en el mapa un poco todos los sitios que se había activado ¿no? hubo varios en España los grits los las cuadriculas Baleares Melilla Portugal Liechtenstein Monaco Francia Italia y bueno habrá más espero bueno es mezclar un poco la aventura como decías tú ¿no? al principio es mezclar un poco aventura con con la radio ¿no? y luego el placer de recibir pues de ver operadores pues ilusionados contentos de tener un nuevo país un nuevo locator o sea es compartir digamos la felicidad ¿no? es que yo siempre lo digo es decir la radioficción es dar para recibir ¿no? es y es bueno es una de las cosas que me motivan ¿no? en seguir activando países y grids ¿no? ahí pues en Europa están mirando también las Islas Canarias yo creo que hay muchos que están ahí escuchándonos de las Islas Canarias aprovecho para saludarles y y agradecerles el recibimiento que fue extraordinario en todas las islas Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria y últimamente en el Hierro y si puedo pues tendré si puedo pues me gustaría visitar Mejor que te faltan te faltan algunas islas como el Tenerife La Gomera y La Palma Sí pero en Tenerife ya son muchos hay expertos además confirmados en satélite entonces poco puede aportar ¿no? La Gomera tal vez hay menos y La Palma a veces hay unas activaciones pero de momento ya no está previsto pero bueno digo que en el futuro no se hará pero en el futuro próximo no no hay otras islas que pienso activar pero bueno espero que sí espero que sí porque la verdad es que siempre a partir de la radio como paréntesis pues siempre paso muy buenas vacaciones en las islas canarias si seguimos pues hubo hubo activaciones en Florida en los Cayos también eso fue hace bueno antes del antes del COVID Jamaica también y Antigua bueno fue más o menos si no me equivoco es posible que me haya olvidado de uno pero más o menos es lo que lo que he activado en estos últimos en estos últimos años y como decías tú es una mezcla de aventura de radio de encuentros también y bueno es lo que a mí me llena ¿Cómo eliges la ubicación concreta? me refiero un mirador un punto alto ¿qué buscas para para esas para esas coordenadas ideales para para el uso de satélite en portable? Esto es uno un elemento hablábamos un poco de la antena y de la importancia de la antena te decía que era la suma donde de una serie de parámetros para que el resultado final sea el éxito ¿no? la ubicación es un un elemento crítico es decir que realmente para hacer de X hay que tener primero una buena ubicación yo utilizo os voy a contar ¿no? como y voy a intentar simplificar lo más posible si alguien no quiere complicarse la vida yo le diría de ir a Google Map poner mirador y ya le saldrá todos los sitios que por su nombre indica que hay una vista bastante buena luego hay que lógicamente afinar con la vista en satélite para ver si estos puntos son asequibles es decir en coche o si no son bueno de acceso restringido ¿no? eso es la primera cosa yo veo rápidamente podéis ver he cogido el ejemplo del TNF pero podéis ver rápidamente pues donde están los buenos sitios ¿no? y luego hay que profundizar lo vamos a ver después con la segunda herramienta que yo utilizo se llama heywhatsthat.com esta aplicación permite primero indicaros dentro de un rayo que marquéis que va de 5 millas hasta hasta 15 millas si no me equivoco debe ser 24 kilómetros es decir dentro de un rayo de 24 kilómetros desde el punto que se fija pues os indica el punto el más alto ¿ok? entonces ya de entrada pues podéis ver si también si se puede acceder si no es una finca privada que a veces ocurre que el punto más alto pues no se puede acceder ¿no? pero esas cosas que por lo menos os ayuda a determinar el punto óptimo dentro de un un rayo que como os comentaba podéis marcar ahí antes de 100 hasta 15 millas ¿no? luego para tener más información sobre todo para tener la vista me refiero a la vista en sección para ver el horizonte exactamente como si estuviéramos en el punto marcado en la cruz esta pues hay que poner la elevación ¿eh? la elevación para tener esta información yo utilizo esta aplicación también Android que se llama MyElevation y podéis en el mapa que os va a mostrar esta esta aplicación podéis poner el punto y os va a dar exactamente la altura ¿no? que habrá que convertirlo en kit para poder rellenar este este apartado ¿no? entonces ¿qué se consigue con esto? pues eso es decir tenéis una vista a 360 grados como si estuvierais ahí en el sitio marcado en el mapa de esta forma se ve la primera línea por ejemplo os indica cero grados ¿ok? la segunda a un grado entonces veis un poco si es un buen sitio en todas las direcciones o solamente en algunas y sobre todo para los confirmados experimentados podéis ver por ejemplo he cogido este asimut 255 grados ¿ok? podéis ver concretamente aquí podéis trabajar el satélite con una elevación negativa de 0,87 minus o sea negativa 0,87 esto es interesante por ejemplo para los que cazan de equis muy lejanos quieren pasar la barrera de los 8000 kilómetros con el ERS-44 por ejemplo pues aquí si sale el satélite aquí lo vais a poder vais a poder conectar con el satélite a 0,87 grados en negativo ¿vale? esto es para mí una herramienta las dos son herramientas fundamentales para decidir dónde me voy a ubicar durante mi viaje y sobre todo confirmar que puedo acceder porque repito hay siempre hay que ver si se puede acceder en coche si o no si no hay que andar demasiado y sobre todo si el sitio es de es público es decir que no es una finca privada que no se puede transmitir ¿no? yo creo que ya con esto es importante la altura porque yo por ejemplo en VHF en contactos vía visual ¿no? la altura es fundamental pero en el mundo satelital portable el estar a la más altura posible es importante o no siempre la altura sino la ubicación dentro de esa altura aunque no sea la más alta hombre la altura normalmente es el punto central ¿no? es decir cuando más alto normalmente más horizonte vas a tener pero hay que considerar los obstáculos que haya dentro de la dirección que se quiere se quiere trabajar he cogido un ejemplo justamente concreto este 255 justamente para marcar bien que hay obstáculos aquí algunos la ubicación no está mala porque vemos que por ejemplo pues se puede trabajar al 90% del pase a 0,8 0,8 que no está nada mal no está nada mal pero realmente para los experimentados y confirmados es esto que les va a interesar es decir si se puede trabajar en elevación negativa para poder justamente alcanzar los 8000 8200 8400 kilómetros es este es esto que es fundamental realmente repito para los confirmados para una persona que quiere hacer unos contactos pues tal vez este nivel de especialización no es tan importante y se puede quedar perfectamente con con esta información es decir que con esto ya más o menos ve que ahí hay un buen sitio mira un poco por Google Map mira un poco las imágenes que hay bueno se puede ir tranquilamente en coche yo diría que 90% de los operadores que nos escuchan pues bien se van a conformar perfectamente con el Google Map y ya está es importante me imagino la la ubicación como has dicho incluso tiene una grandeza el utilizar el portable quiere decir que vas a tienes cierta ventaja respecto de tu QTH tu casa tu casa es la que es está en la ubicación que es tú no no la has elegido quizá por por la por el mundo de la radio la has elegido porque está en un tránsito accesible cerca del trabajo o te gustó simplemente la estética o las dimensiones de la casa eso en el mundo de portable es diferente es un mundo que tú tú buscas en la ubicación para ese fin de la radioafición eso creo que también es importante no sé si has hablado del tema de los pases siempre se dice que hay satélites que tienen pases buenos pases malos pases que son muy dedicados para determinados ubicaciones para determinados adquirir contactos con determinadas partes ¿no? y dice bueno si vienen de África no son no son tan buenos si vienen del norte ¿cómo defines eso? y sobre todo que sea un pase me imagino que eso ya lo estudias previamente que sea un pase en horario que no sea introspectivo ¿no? me refiero bueno no sé si has hecho algún contacto en nocturno pero que no sea un contacto digamos a altas horas de la madrugada o cosas así ¿no? que será muy bueno pero no es viable quizá a la hora de hacer el contacto sobre todo si te acompaña alguien más en esa expedición efectivamente no he querido tratar de ese tema pero hay que compaginar diríamos esto con con la familia ¿no? es decir que muchas veces estamos de vacaciones y cuando alguien pase a las 4 de la mañana pues bueno se puede hacer pero bueno depende un poco de la flexibilidad ¿no? de vuestra pareja ¿no? efectivamente la noche a mí no me gusta mucho los pases de noche porque suelo perder suelo perder cosas siempre mis tapones o lo que sea entonces la noche no me gusta pero es que al final lo que manda es el satélite entonces si hay que ir a las 4 de la mañana para un DX interesante pues pues estaremos estaremos pero es cierto que no es hay que olvidar que puede ser de noche a esto se puede añadir la lluvia y el frío ahí ya tienes el completo te hemos visto en una ubicación con nieve en una en una de tus sí hace poco incluso hace poco estuve ahí a 1600 metros y no se veía nada que es una de las cosas también que no me gustan porque no ver el horizonte solamente tienes que trabajar con instrumentos para orientar tu antena y sobre todo la elevación porque el horizonte pues te marca un poco la la elevación ¿no? aunque bueno el instrumento te lo indica también pero trabajar sin visibilidad no es nada fácil ¿no? no es nada fácil y a veces incluso el teléfono falla es decir que la aplicación puede fallar entonces cuidado con esto me pasa a menudo incluso yo no sé si es propio a la aplicación ¿no? pero a veces la aplicación me da unos indicadores eróneos ¿necesitas que tenga 4G? que tenga cobertura celular la aplicación o no es necesario? hombre normalmente normalmente se suele suele conservar leemos los datos pero a veces se me se me se me indica el norte cuando es el sur entonces lo que os recomiendo es mover el brazo de la izquierda a la derecha de arriba a abajo para que los indicadores vuelvan a su bueno a indicar algo correcto eso me pasa a menudo hay que tener cuidado porque como se me sonido donde está el norte ya lo detecto pero cuidado con esto por eso importante la brújula la brújula de toda la vida efectivamente efectivamente tenerla siempre a mano por si acaso pues estáis ahí totalmente totalmente perdidos y Philip ¿cómo manejas el pilot? porque yo me imagino que no es fácil imagínate para una persona que está en su casa tranquilamente en el sillón de radio apuntar los indicativos pero en las circunstancias que tú estás trabajando con la antena orientándola su elevación las inclemencias del tiempo el manejo de las frecuencias digamos el Doppler ¿cómo te amañas para llevarlo a cabo el pilot y el registro de estaciones? el tema del pilot es un tema de hay que tener tranquilidad y hay que tener máxima concentración tranquilidad porque lógicamente estás llamando tranquilamente y de repente ocho o diez estaciones te contestan al mismo tiempo entonces diríamos es un poco brutal ¿no? y hay que mantener justamente la serenidad la tranquilidad y la concentración la concentración justamente para intentar captar el indicativo no equivocarse y sobre todo pues a veces pues intentar ordenar esto ¿no? yo utilizo un truco observando un poco los ciegos ¿no? los ciegos tienen el sentido del oído muy desarrollado ¿no? por desgraciadamente por no tener la vista ¿no? y lo que hago a veces justamente porque hay que ponerse en situación ¿no? estamos de pie muchas veces hay viento puede haber ruido frío nieve lluvia una serie de cosas medioambientales que lógicamente no ayudan en absoluto ¿no? y pierdes concentración por culpa de todos estos elementos medioambientales ¿no? desfavorables entonces lo que a veces hago cuando pasa esto es que cierro los ojos para intentar optimizar el oído para intentar concentrar los recursos cerrando el sentido de la vista y y y traspasar diríamos la energía se la puede llamar así del del sentido de la vista hacia el oído ¿no? yo lo utilizo a menudo esto es decir que cierro los ojos y intento concentrarme en solamente la recepción del oído ¿no? para acordarme de todos los indicativos vuelvo a repetir yo tengo la grabadora tengo el backup del del teléfono que por si acaso me ha pasado si acaso la grabadora pues no funciona por un tema de pilas o un tema de no sé qué o incluso olvidarme de ponerla en marcha que puede pasar pues siempre tengo el backup del teléfono en la grabación que ya por lo menos escucho lo que yo a quien le he llamado o a quien le he contestado bien ¿cuál es tu mejor satélite en el que te ha dado más satisfacciones más éxitos y más fácil de trabajar y cuáles son los pases que mejor los más adecuados según tu opinión para acceder a buenos contactos vamos a dividir en dos FM y SSB en FM yo utilizo SO50 que tiene una huella una FP bastante amplia que permite trabajar hasta no sé cuántos kilómetros pero se puede hacer muy buenos contactos el AU27 también aunque bueno se abre solamente cuatro minutos y es cada vez más difícil para nuestras ubicaciones en Europa del sur son los dos que suelo utilizar en FM en SSB sin duda el RS44 que permite pues realizar contactos a más de ocho mil kilómetros que ya empieza a ser bastante bastante interesante y motiva diríamos a seguir con este modo ¿no? Hablarnos de tu de tus anécdotas o de aquellos contactos que más te han impactado te han dejado una impronta más más bonita no sé en determinadas circunstancias es difícil seleccionar uno o dos pero al final todos los contactos son únicos que son con personas distintas con amigos o personas que han trabajado justamente para conseguir ese contacto pero voy a intentar hacer una pequeña selección yo me acuerdo cuando estuve en Melilla había un operador que americano estaba con el número 99 de su DXCC en Leo y le faltaba solamente uno le faltaba solamente uno para llegar a los 100 entonces bueno tanto él como yo estábamos un poco como dirían como diríamos motivados y bueno vamos estábamos trabajando sobre este este contacto para que justamente llegara estos famosos 100 que es lo que nos motiva a todos y bueno pues fue a las 6 de la mañana una cosa así 6 de la mañana me puse ahí me acuerdo subía un muro ahí en equilibrio entre la carretera que estaba 5 metros 6 metros más abajo y bueno un poco arriesgado lo que estaba haciendo que tal vez no lo volvería a hacer y bueno al final además se puede escuchar yo creo que una grabación ahí de como se llamar de dominio público se puede escuchar este contacto que se hacía en el AO7 porque en esta época solamente funcionaba el AO7 para largas distancias y bueno fue fue una felicidad compartida es decir yo estaba muy contento porque primero lo habíamos conseguido sobre todo pues ver que él estaba pues lógicamente ilusionado y muy muy feliz de haber llegado a esta meta ¿no? como lo decía antes es decir que yo creo que la radioefición es dar y recibir entonces fue un contacto sí que me acuerdo de este me acuerdo de este y últimamente pues fue Suráfrica Suráfrica porque Suráfrica hay huella solamente algunas veces cada año entonces hay que tener un plan hay que tener un plan hay que trabajarlo hay que prepararlo estudiarlo afinar elegir el spot justamente comprobar a la misma hora unos días antes para ver si no hay interferencias porque a veces también para seguir hablando de ubicación tener cuidado porque puede tener interferencias a unas horas determinadas es decir que si alguien piensa hacer un DX por la tarde le recomendaría venir el día antes por ejemplo a la misma hora que tiene previsto realizar el DX para comprobar que no hay interferencias a estas horas concretamente porque a veces hay sorpresas es decir que todo parece muy bien vemos por la mañana no hay interferencias perfecto perfecto llegamos y pum S9 hay un motor ahí que está no sé no sabemos qué es pero y este motor pues se apara funciona solamente por la tarde entonces son todos estos detalles que hacen que que hacen que bueno que lleguemos a la felicidad después de un contacto de muy larga distancia o la frustración porque hay que decirlo también es decir que vemos os cuento un poco solamente la parte bonita pero bueno es la suma de diríamos que el éxito es la suma de frustraciones es decir de intentos negativos cosas que no han funcionado averías de último momento que puede pasar si hablamos de anécdotas os puedo contar por ejemplo en Niestestein pues perdí todos los datos es decir no sé qué pasó con la aplicación pero perdí todos los datos es decir que no sabía dónde estaba el norte el sur dónde salía el bueno entonces por eso los comentaba de siempre tener un plan B o si pasa esto porque no fue yo no sé por qué había cambiado de operador o no sé qué pasó pero había perdido todos los datos de mi aplicación otra cosa también que me pasó en Canarias justamente en Lanzarote pues perdí mi teléfono perdí mi teléfono ahí en las piedras volcánicas en un spot dónde está la foto justamente donde la foto que tenéis ahí al principio perdí mi teléfono y pues tardé dos horas en el contrario porque lo había puesto en silencio siempre pongo el teléfono en silencio cuando hago pases para no tener justamente esta distracciones y mantener la concentración máxima lógicamente llamándome tampoco me permitía localizar el teléfono y tardé un par de horas en encontrar y la noche empezaba además bueno son de esas cosas que me pasan y me pasan además tú lo has definido muy bien el éxito es el cúmulo de frustraciones previas al final uno aprende y y consigue mejorarlas nos has dicho que nos vas a volver inmediatamente o a medio plazo a Canarias pero que otros proyectos si se pueden contar tienes previsto así a medio se puede contar es decir la próxima de expedición que bueno es algo un poco muy concurrido pero bueno ya estaré en Portugal desde el 13 al 16 de abril con el indicativo charlie tango 7 barra ecualfa 4 noviembre foxtrot con los los grids india noviembre india noviembre 5-1 india noviembre 6-1 estaré en junio en Friedrichshafen en Alemania asistiendo a a la feria Ham Radio del 24 al 26 de junio estaré este verano en los Estados Unidos en Florida activando Ecolima 9-5 y sobre todo Ecolima 9-4 con el indicativo kilo eco-4 noviembre foxtrot y además habrá una isla del Caribe que se activará durante esta estancia para los fanáticos del DXCC imagino que les interesará septiembre isla de Formantera en los Baleares como ecualfa 6 barra ecualfa 4 noviembre foxtrot el grid será Juliet Mike 08 y luego dentro de los proyectos es decir que ahí no hay fechas concretas no hay no sé si va a ser este año o el año que viene pero volveré a las islas Baleares para la isla de Menorca que tiene la peculiaridad de tener cuatro grids que es Juliet November 10 Juliet November 20 Juliet Mike 19 Juliet Mike 29 entonces intentar estar ahí para justamente pues dar estos cuatro grids que no son bueno hay uno que es más fácil pero los tres otros son muy muy concurridos y bueno esperamos que muchos puedan tenerlo durante esa activación luego Francia con India noviembre 8 7 India noviembre 9 6 India noviembre 9 7 y sobre todo India noviembre 8 6 y luego pues si hay suerte habrá una sorpresa este año estamos con un equipo internacional justamente intentamos ver si podemos realizar algo atípico singular en Europa y intentaremos pues daros por Twitter todas las informaciones para poder participar con un contacto a este a este proyecto pero hoy en día no lo puedo contar porque no tengo nada de seguro y prefiero hablar con todos de todas maneras de todas maneras para los que quieran seguirte es muy interesante sobre todo tu reseña en Twitter yo la por ahí te conocí y en realidad es un muy buena digamos muy buena reseña con muchísima información y yo les animo a los que tengan Twitter que te sigan ¿no? y si quieren contactar contigo también bueno la verdad que es un placer sobre todo yo sé que los que hacéis la expedición disfrutáis mucho pero también disfrutamos los que contactamos los que estamos en el otro lado me imagino así que creo que es una buena experiencia bueno con tu permiso si quieres añadir alguna cosa más al respecto si no pues vamos a dar la palabra a los oyentes ¿no? por si quieren hacer alguna pregunta o alguna duda de lo que has comentado adelante sí no solamente yo estoy convencido y espero que todos aquí sobre todo los que están dudando hemos visto el tema económico entonces no puede ser un tema económico como barrera ¿no? pero sobre todo los que pueden tener dudas sobre su capacidad si es fácil no es fácil muchas cosas muchas os digo solamente que siguiendo un plan un plan vais a hacer vuestro primer contacto satélite y me comprometo en esto es decir si necesitáis cualquier ayuda incluso si queréis repasar de forma remoto ¿no? es decir la distancia todos los pasos es decir todas las cosas que hay que repasar para realizar este primer tanto yo me comprometo en ayudarles les puedo contar que a distancia hemos podido lanzar en el modo satélite varias empresas os voy a citar algunas como Charlie 3 1 Bravo Oscar 3 Víctor 8 Sierra Sierra 6 Whisky 1 Tango Alpha Fox 6 India Paparoneo Fox 4 Eco Delta Eco Alpha 4 Alpha 9 Alpha November 4 Oscar 4 Alpha algunos desde cero scratch y otros con unos conocimientos previos pero todos han conseguido realizar contactos vía satirite y os puedo asegurar que siguiendo el plan que podemos definir ahí fuera de esta conferencia os puedo asegurar que vais a realizar vuestro primer contacto satélite muy muy amable la verdad que es un lujo tenerte con nosotros y sobre todo agradecerte el tiempo y la y el trabajo que has realizado que es que es improbo la verdad que gracias por por tu dedicación y tu ayuda ese compromiso de ayuda que bueno ya ya algunos a lo mejor te toman la palabra quizá algunos de los que te escuchen ahora o en diferido posteriormente espero eso significaría que que hemos conseguido despertar la curiosidad y sobre todo la la motivación por intentarlo no es la primera vez que en algunos de los temas que hemos abordado con anterioridad en la net de la tecnología de ahí han surgido muchas colegas que se han implicado no se han comprometido en algunas otras algunas facetas de la radioficción que no conocían no que gracias a la net y al invitado en este caso ha sido bueno le ha sido la motivación que le ha llevado a conocerlo no así que bueno vamos a darle la palabra a quien no sé si alguna uno de los que quiera participar en la net que que me que me me insinúe para abrirle el micrófono y darle la palabra bueno adelante eco alfa 7 alfa alfa romeo bienvenido manuel como siempre adelante bien hallado buenas tardes en especial como no a filia a 4 november fostro en filia la verdad que es un placer escuchar personas como tú que el aspecto práctico pues nos lo da frito y cocido muchas gracias mis 7 3 más cordiales para ti como no para josé manuel eco alfa 8 eco eco y para toda la net gracias fili gracias gracias por por estar y por tener interés en esta en esta conferencia eco bravo 4 november eco bravo 4 zulu de joaquín madrid creo que tiene algún problema con buenas tardes y adelante bienvenido hola buenas tardes jose manuel buenas tardes filip soy eco bravo 4 zulu joaquín y estoy en getafe bueno ya sabes muy cerquita dónde estás sobre todo darte las gracias por la explicación que nos has dado y por compartir tus experiencias y tu pasión por los satélites y yo quería lanzarte una pregunta al hilo de lo que te he visto comentar tengo un pequeño walkie que es muy muy antiguo de ya es muy antiguo un 23r que compré precisamente en a8 hace muchísimos años pero solamente tiene dos metros de 144 a 146 y en fm y lo tengo pues en un cajón durmiendo más de 20 años sin embargo tengo una antena exacta creo que es exactamente la misma que nos ha mostrado la diamond telescópica y me gustaría saber si con ese equipo solamente con fm y la banda de dos metros aún con esa antena se podría intentar hacer alguna cosa en satélites vamos a ver dos metros lógicamente te va a faltar la otra banda es decir que yo siempre recomiendo trabajar en duplex en full duplex porque no es fácil es fácil tener árboles lo hacen con éxito pero sobre todo con una antena como la telescópica en la que hablamos siempre mejor tener el duplex otro otro aparato si quieres utilizar esta antena telescópica yo te diría de procurar buscar un otro otra emisora full duplex yo creo que en segunda mano se puede encontrar se puede encontrar el problema el problema es que los satélites tienen una bajada un descendente y un descendente Joaquín y a veces el problema a no ser que uses doble como el caso de de Filip que usa dos equipos pero en este caso con banda lateral ¿no? el 817 el 818 que quizá sea diferente pero si no es bueno de todas maneras hoy en día ya tienes equipos full duplex digamos tipo handy que son muy muy asequibles en precio muy razonable muy económico si de todas formas José Manuel podemos hablar ahí fuera de la conferencia para ver realmente que se puede hacer pero siempre es mejor tener VHF bueno no sé si alguien más quería hacer algún comentario al respecto sé que hay algunos diesistas satelitales por aquí pero bueno no sé si quieren hacer algún comentario al respecto que me lo que me lo indiquen y yo les abro el micrófono bueno yo creo que aquí aquí algunos sateliteros son un poquito tímidos ¿qué vamos a hacer? hacemos así está bueno no yo creo que no sé a veces o bien o bien a lo mejor no no saben cómo de todas maneras para dar acceso al micrófono es simplemente pulsar sobre la tecla del micrófono y yo inmediatamente sí Juan Carlos voy a darle el cambio a Charlie Oscar 8 Tango Whisky Juan Carlos de Cuba Santiago de Cuba creo que es adelante y creo que ya él ha sido uno también invitado hablándonos de propagación y un buen satelitero adelante que por cierto está buscando un colega en esta parte de Canarias para hacer un contacto en telegrafía no sé si tú tienes experiencia en ese tema adelante Juan Carlos no no te escuchamos no te escuchamos Juan Carlos ok ahora saludos desde Cuba José Manuel ahora ahora sí adelante saludos muy buenas saludo a EA4 saludos a EA4 NF como a mí a mí todos los satélites me gusta mucho me encanta empecé en FM y ya hago mi opinión en banda lateral CW banda lateral no pero bueno yo animando a muchos colegas siempre le digo que no hay que tener una estación muy costosa porque mi bajada cuando trabajo el RDS 44 es un simple RTL V3 un simple RTL V3 que saben el costo que tienen en el mercado que es bastante bajo y y un duplesor un duplesor que le entra alentada del RTL que limita la interferencia que pudiera ser el tercer armónico del 2 metros yo siempre animo a los colegas que piensan que hay que tener una estación muy 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 costosa y realmente no realmente no y de eso se lo podemos de eso le podemos dar muchas estaciones de Cuba que que hacemos radio con esta bastante simple y logramos bastante tantas cosas ando por unos 35 37 países en FM solamente acá en América y de Europa de Europa solo tengo España y a ver España Portugal Inglaterra Gars Esco India Esco India 5 Francia Bucky y Golf India y Golf India Golf India con eso animarlo decirlo animarlo no es una gran estación si se puede bien pero si no se puede también con con equipos de menos costo se logra saludos José Manuel era un comentario una pregunta y saludos a todos los que están aquí gracias Juan Carlos y siempre tenemos aquí mucha estima esperando que un día nos deleites un que dominas cuando haya oportunidad no es fácil la cosa pero bueno ya siempre estamos ahí atentos le paso el cambio a Filiq y también tengo aquí anotado Eco Bravo 1 Alfa Oscar José que también ha sido invitado en la net ha sido protagonista de la net y es redactor del boletín de Ansia de Eco Alfa bien así que bien Vigo en Galicia adelante Filiq 4MF pues Juan Carlos gracias por confirmar lo que comentábamos antes es decir que efectivamente con un presupuesto reducido o sea limitado se puede perfectamente utilizar el modo satélite yo diría que como se llama el presupuesto va según el nivel de exigencia que tiene el operador con su estación y con sus posibilidades por supuesto depende un poco de lo que se persigue es decir que al principio yo me acuerdo que bueno ya tenía este Kenwood y una una antena la pequeña de Auro y yo estaba muy contento con esto y buscaba más cosas luego yo creo que depende un poco repito depende del nivel de exigencia que pueda tener el operador en sus objetivos entonces efectivamente puede subir el presupuesto pero yo diría que 80 para no decir 90% del del colectivo pues se satisface perfectamente con una estación voy a decir básica que permite alcanzar unos 30 40 50 países estoy hablando desde Europa y sin meterse diríamos en una una inversión importante entonces yo creo que te lo agradezco en Juanquialos confirmas perfectamente lo que comentábamos antes que operar en satélite se puede hacer con una inversión razonable Muy bien voy a pasar el cambio a José ahí en Vigo Eco Bravo 1 Alfa Oscar adelante bienvenido buenas tardes Hola muy buenas tardes a los dos y a todos los que estáis por ahí escuchando y la la presentación la presentación que nos hizo y nada que los compañeros que no que no hace falta gastar mucho dinero que todos los que utilizamos portable en ocasiones a veces colombianos como que hacemos los mejores contratos y nada más que eso Fili gracias por la presentación y nos escuchamos por los satélites pues Ale José bueno vemos que estás en portable también José buenas tardes buenas tardes José buenas tardes estoy estoy hace aire te escuchamos más o menos con el viento eso significa y confirma que tú eres un operador de terreno un operador de portable que ha alcanzado resultados espectaculares pero José siempre tiene esta faceta de discreción pero es un operador que muchos no lo saben que tiene unos DX ESPECTACULARES que lo sepáis ok bueno no sé si alguien más quiere participar o tiene alguna duda o simplemente una presentación antes de dar por finalizada la net pues este es el momento adelante bueno me indique que me indique para abrirle el micrófono obviamente porque por defecto están están emudecidos los que se añaden a la a la videochap bueno nada pues yo creo que damos ya por finalizada la net agradeciéndote que estés con nosotros en este domingo y estaremos atentos a toda tu trayectoria en los próximos meses inmediatamente en esta semana santa en Portugal y los y los demás ¿no? hasta hasta septiembre y demás y bueno y quién sabe si nos das esa sorpresa con ese grupo ese team internacional que seguramente sería un éxito si están si estáis alguno de los mejores ahí bueno ya veremos agradeceros por la invitación de nuevo agradecer a todo lo que están ahí escuchando desde desde las Islas Canarias desde Europa continental y Estados Unidos yo sé que algunos ya me han mandado unos mensajes les saludo también América Latina América Central Caribe gracias a vosotros por por haber participado por haber escuchado hasta el final esta esta charla hemos intentado hacerla con José de la forma la más práctica posible la más precisa la más calculada para que realmente pues haya una motivación por por intentarlo por intentarlo que se era el objetivo número uno que era generar esta motivación para realizar el primer curso y el segundo objetivo que teníamos con José era estimular la actividad satélite mediante iniciativa de de expediciones o de actividades o de activaciones de de porque al final se puede hacer activa activaciones solamente pasando al grid vecino así que media hora o 40 minutos en coche y ya estáis en un grid que tal vez muchísima gente pueda tener interés y a vosotros pues tal vez descubrir lo que es la activación y sobre todo compartir la felicidad que da de ver operadores que que han conseguido un nuevo grid esto es una esto es una sensación que se que se comparte y os invito a probarla y disfrutar gracias a todos bueno yo creo que eh Filip nos ha contado en esta hora y media de de charla un poco como como es esa ese sentimiento no de me imagino de 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 gran alegría de euforia cuando realizas el contacto después de una de un preparativo muy minucioso no y que y que sobre todo los iba a decir los astros no en este caso ese ese pajarito te ha favorecido no has tenido éxito y todo lo has hecho bien has hecho los deberes no y creo que eso es una experiencia muy bonita que tenemos que compartir porque no y a veces la hemos la hemos intuido viendo los vídeos no pero pero bueno eso no es suficiente tenemos que ser protagonistas en primera persona también y disfrutar como lo hace Philip la verdad que es una experiencia muy bonita dentro de la radio yo creo que lo hemos discutido muchas veces no solo en el aspecto satelital el mundo del portable es el futuro es cada vez más son los radioaficionados que se van los fines de semana o en sus vacaciones y tienen tienen el hueco también para en el equipaje para llevar su antena o o su equipo dentro de las medidas de posibilidades y de seguridad que requieren en algún caso algún país así que nada un saludo y por cierto el próximo net sería el día sábado el día sábado en lugar del domingo y es un vamos a hablar un poquito de un tema ya con un invitado que estuvo con nosotros de radioastronomía bueno así que desemplazo para para el próximo próximo net y agradeciendo aquí el que hayan compartido con nosotros y si nos hayan acompañado en este en este horario gracias 73 y hasta la próxima hasta el próximo sábado a la misma gracias gracias adiós gracias 73 chao chao chao